Como se puede observar en el gráfico diario, los títulos de Colonial presentan una zona de control muy clara de los 9 euros. Este nivel ha actuado como soporte y resistencia en numerosas ocasiones desde el pasado verano. Justo a finales de febrero, el precio saltaba por encima de la resistencia y en las últimas sesiones está actuando de nuevo como soporte. Incluso se puede adivinar una formación de implicaciones racistas en cabeza y hombros invertida con objetivo de subir a los máximos de 2018 los 10,07 euros. En teoría, cualquier corrección que le pudiera llevar a la parte alta del antiguo canal bajista, ahora soporte y ante resistencia, se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.